Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Que hubo sol en mi cielo y hacía el fin Después mi canción se hizo triste Lloré, lloré porque ya te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Después mi canción se hizo triste Lloré porque ya te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti A ti Y que tú me querías como yo te quiero a ti Y que tú me querías como yo te quiero a ti